Pienas, buenos días. Oigan, ya no... despertamos en Los Ángeles. Ya no les grabé el proceso en que me vine en el avión y todo eso porque siento que es como que bastante aburrido, bastante tedioso, pero fue como muy complicado. Llegué muy temprano al aeropuerto, me esperé como tres horas más o menos, y luego no nos asignaban sala. O sea, fue muy, 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 muy aburrido y muy cansado. Pero ya llegué el día de ayer aquí a Los Ángeles, estoy ahorita en la casa de mi hermana y este... Y pues ya, vamos a despejarnos. Pero les voy a comentar, o sea, para las que no saben porque me han estado preguntando, sí, sí me vine sola, me vine con... o sea, vine nada, o sea, sí como... Vine a un asunto con una marca, pero mi familia, bueno, mi hermana y mi papá viven aquí, entonces aprovecho para verlos. O sea, no es que venga a verlos a ellos, vengo por la marca. Sí, a mi hermanita. ¡No! ¿Cómo levantar, güey? ¡Yo también! Vean qué bella. Entonces ahorita estamos viendo qué vamos a hacer. O sea, literalmente tuvimos una semana para ver qué íbamos a hacer, no vimos nada, o sea, no nos pusimos de acuerdo, pero ahorita queríamos ir como de hiking a la esa de Hollywood, nada más a sacar la foto. Pero, o sea, no porque voy a ver después a mi papá y sí, y vamos a salir con mi papá al rato, entonces va a ser como que imposible que me vaya toda sudada y con pants con mi papá. Entonces ahorita me voy a cambiar, ya tengo aquí mis outfits y pues ahorita nos vemos. Ay, güey, ya me arreglé. Y ahora sí es que está haciendo bastante calorcito, está muy rico el clima. Bueno, más bien está haciendo frío, pero... El coche de mi hermana. Y ahorita vamos a ir a desayunar. Ahorita vamos a ir a desayunar. No sabíamos como que en dónde. Queríamos ir a donde vendríamos pancakes como gigantes, pero la neta no. La neta no quiero romper tanto la dieta. Pero vamos a ir. Oigan, vean mis uñas, me las hice usar, están increíbles. Me encantaron. Vean, este tiene como una carita. Casi no se ve. Ahí. Y pues vamos a ir a dar la vuelta. Pensé que era negra. Si habla, mi papá contesta. Sí. Déjame. Bueno. Hola, mami. Hola, pa. Ah, mírate. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues aquí viene enfermo desde el trabajo. Sí me dijo mi hermana que te fuiste de pedo. No, no, no. Me fui de pedo, estaba en la iglesia. Mira. Esa es la que le compré a Luisa. Ay, está muy bonita. ¿Dónde andan? Vamos a desayunar. ¿Ya fueron de hiking? No. Vamos a ir hasta otro día, pa. Bueno. Ok. Va. Nos vemos ahí. Nos pedimos este que es como, es huevito revuelto con salmón. Quesito, mantequillito, todo eso y ensaladita. Y de postrecito, este. Y ahorita nos van a traer nuestras bebidas. Pero, ay, vean qué delicia. Cañón. Oiga, no había probado nunca esto. Vean que no se ven mis labios. Este, huevo con salmón. Queso crema. Nunca. Y sabe delicioso. Y nos pedimos, sí nos terminamos pidiendo este. Es de hazelnut. Y ella se pidió su cafecito. Yo también, obviamente, lechita de almendras. Porque, como saben, yo no tomo lácteos. Y ahí está mi hermana. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Y aquí está mi hermana. Vamos de ahí. como que su coche y llegamos a la gas porque ya literalmente ya casi ya no teníamos y este y no sabíamos de dónde se abría o sea literalmente no sabíamos de dónde se abría se tuvo que meter a ver tutoriales en youtube estuvimos investigando para ver de dónde se abría y estaba así como que este y estábamos así no teníamos la palanquita al lado y no sabíamos de dónde se abría entonces ya lo logramos y ahorita llevamos vamos a ir a ver por dijeros a dar la vuelta estamos aquí en venimos a santa mónica pero había como que varias tiendas y fuimos a victoria secret porque necesitamos encontrar una pijama para mañana porque yo no tenía idea la verdad la invitación que me mandó la marca no había no lo había revisado bien y mi hermana antes cuando está haciendo mi maleta me dijo oye qué pijama te vas a llevar y yo pues esta y entonces le enseñé la pijama y era una pijama era un camisón literal era un camisón y me dijo no un camisón para hombre no y me dice es que es pijama sexy entonces ahorita fuimos a victoria secret no encontramos nada ya nos dimos como que una idea pero mañana para tener más tiempo mañana me voy a quedar desde las ocho de la mañana en las tiendas para poder elegir y poder ver entonces ahorita vamos a caminar un poquito y después nos vamos a ir a hermosa beach a hasta ahí hermosa beach y este pero ahorita vamos a ir a ver la famosa rueda de la fortuna así no o cómo se llama es la no sé cómo se llama hay una cosa ok eso entonces ahorita vamos a ir ahorita les voy a enseñar y vean qué bonito qué rico la playita si es rueda de la fortuna vean ahí está la rueda de la fortuna yo sabía que había una rueda de la fortuna es una rueda de la fortuna está haciendo bastante solecito pero está fresco nos hace como que el calor insoportable que rico estar así despejada despejada bueno no en esteja es un poco es un poco, es un poco oooooh dos más ¡el alma! venimos aquí al... venimos a comer ahorita pero vean qué bonito está como súper lindo la vista Muy tranquilo, no hay nada de gente Eso es lo mejor, eso es lo que me gusta Ya saben que yo soy como que súper antisocial Y este, y vean Ay, le quería sacar foto a Lisandro Espérense Voy a sacarle foto Es que ya saben que hay que sacarle foto a todo Oigan, les voy a presentar a mi papá Bueno, yo lo habían visto También en uno de los vlogs de Los Ángeles Cuando nos fuimos a, no, cuando nos fuimos a Las Vegas Y venimos a comer Vamos a comer, me pedí una hamburguesita y una cerveza Yo tenía muchas ganas de una cerveza Pero tenía ganas de una cerveza con clamato Y aquí no venden nada de eso O sea, es cerveza de calidad O sea, nada de que le pones limoncito Nada de eso Entonces voy a comer ¡Suscríbete! 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 Gracias. Y le voy a decir a esta mija Y me cae oro porque digo, ¿cómo quiero aprender eso? Si cuando voy a la cocina no me acuerdo ¿qué fui? Es que qué chingados Pero ese es familiar, ¿eh? Porque yo también tengo muy mala memoria No, sí Es horrible Pero si eres negativo o negativo, ¿verdad? Sí Yo soy negativo Tú también debes de ser negativo Los dos negativos Somos en la mera La mera La mera There's a bite left in here So I'm just gonna move it here Now this here is the one that you ordered, Angel Thank you, thank you So this ketchup is made here in-house, ¿ok? So it's not like what we grew up It's not Heinz And then the aioli has a little bit of heat to it But judging by your accent you won't feel it, ¿ok? It's maybe a three if you're from Ohio All right, perfect Thank you Oh ¿Viste? It's caliente Pero está muy buena Vean lo que trajeron Vean Uf, 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 uf Ya empezamos a tomar margaritas porque está la happy hour Vean Les voy a presentar a Mingguñiz Nos estamos tomando unos margaritas Me llamo Bradley Cooper He's Bradley Cooper Pienas Ya salimos del lugar Nos echamos unos traguitos Ay, Dios mío Oigan, me la pasé muy bien Ahorita vamos a ir a tomar vinito a la casa de mi hermana Y ya, ya, ya Ya se sienten las copitas Aparte no nos va a llegar un aire Una foto quizá Una foto quizá No, baby Un foto cute No Wait Ya nos vamos Vean esto, por favor No vieron el atardecer Pero estaba súper bonito ¿Papá? Ya, que es Ah, ok ¿Estás bien si voy a ir con mi padre? ¿Qué? ¿Estás bien si voy a ir con mi padre? Aparte es que son bien amorosos Todo el tiempo se están dando amor Qué bonitos Y que son bien amorosos Todo el tiempo es mi hermana Cuscos 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 Cuchinos Mi papá dice Cuchinos Ay, ¿se quedó? ¿Se va a ir con él? Sí, lo sé No Nos tardamos más de lo normal Y pagamos nada más el parking de tres horas Pero es que es gratis Porque son fiestas navideñas ¿En serio? Sí Ay, no sabía eso Qué buena onda Ay, qué frío Así Sí Oigan Oye, está muy mate Este pedo ¿Qué? ¿Por qué? Mi papá Lleva todo el día Diciendo Que me traje una bolsa de plástico O sea, salí del cuarto Y me dijo ¿Por qué te pusiste una bolsa de plástico? Pero no traigo una bolsa de plástico Es como de mini piel ¿Por qué dice que es una bolsa de plástico? Es de la basura Ya estamos en el departamento Yo me puse la pijama Mi hermana hizo a favor de prestarme una pijamita ¿Qué me lo está robando? La hamburguesa de Adam Estaba noticando con Ryan Y de la nada Mi hermana y Adam Se empezaron a pelear Pero se empezaron a pelear por comida Nosotros nunca nos peleamos por comida Nunca Nunca Hablamos sobre el tema Que es muy diferente ¿Ok? Muy diferente Fue una discusión muy grande Pero fue muy grande Y muy chista Buenas, buenos días Dios mío Ni siquiera me Vean esto Ni siquiera Me lavé la cara Ay no No me desmaquillé ni nada Ay Dios Me violó mi cabeza Este Ya me vino a despertar mi hermana Me tengo que cambiar rápido No es para eso Porque tengo música ahí De copyright Ya Me tengo que levantar Me voy a cambiar Este Y lo que vamos a hacer Es que Ella se va a ir a trabajar Oh Dios Que cara Ay no Me tengo que ir a Me voy a ir a dejar A un Centro What the fuck Mean Are you seriously Bueno Me voy a ir a dejar A un centro comercial Y ahí me va a quedar Cuatro horas Si Aunque no lo crean Es que yo me tardo mucho Comprando cosas Entonces Oh my god Me duele mi cabeza Vean Y me quité los aretes Soy un asco Este Me va a Ir a dejar Cuatro horas A un centro comercial Y Porque necesito Comprar unas cosas Obviamente Para Para Tai Necesito Comprar unas cosas Para mis bebés Y necesito Comprar Lo más Importante Necesito Comprar la pijama Porque no he encontrado La pijama Para la fiesta De hoy en la noche Porque yo pensaba Que era como pijama Normal Y no Es pijama Linger Entonces No tengo nada de eso O sea Yo no uso eso En mi vida diaria Entonces tengo que ir a comprar Y tengo que ir a buscar Entonces tengo cuatro horas Cuatro Fucking Horas Horas Para Buscar Ay Dios mío Ven Me siento La persona más asquerosa Por no lavarme la cara De verdad No hagan eso No hagan eso Es lo peor que pueden hacer No Lavarse La cara Bueno Lo bueno es que tengo uñas bonitas Ya me voy a apurar Me voy a desmaquillar Con una toallita Porque yo creo que Llegando a casa de mi papá Después Ah porque Tengo que hacer como que Mi maleta Bueno no Más bien me tengo que llevar Como que lo que necesite Porque me voy a quedar Hoy en casa de mi papá Porque La La dirección Está más cerca La dirección de la fiesta Está más cerca De la casa de mi papá Entonces Me voy a quedar allá Y Voy a Como que Agarrar lo que necesito Pero de todas formas Mejor Prefiero hacer como que Mi maleta es Súper Es sencillo Es que Este ojo No quiere despertar Este ya ha despertado Desde hace media hora Este ojo No quiere despertar Oh my god Pero bueno Me tengo que apurar Buenas Buenos días Hoy Oigan Ay yo ya no pude grabar nada O sea de verdad Me puse como Ay Me puse muy mal Tenía una cruda Espantosa Tanto que No retenía Nada de alimentos Y me la pasé De verdad Vomitando Todo el día Estaba muy preocupada Porque Este Pues Yo venía Como que a un evento Y estaba preocupada De que no me O sea que no me sintiera bien Para Poder Ir al evento Pero no inventé Mi hermana fue como por mí O sea me socorro Porque fue a comprar unas cosas Fue a comprar una maleta Fue a comprar como que O sea muchas cosas Para poder Utilizar aquí Y también para Llevarle a Tai Que me pidió el favor Que le comprara unas cosas Y a los niños igual y todo Pero Estaba O sea imagínense Que estaba tan mal Que gasté mi dinero En pulas tonterías Ay no Horrible Entonces Ayer De verdad me sentía Muy mal Y pues Ya no grabé nada Porque se ve como medio borroso Y ya no grabé nada Ay Dios Hace mucho frío Ya no grabé nada Pero Guau 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 O sea Yo estoy muy feliz Desperté como Muy feliz Por el evento de ayer No lo puedo creer Guau O sea estoy En serio así Súper feliz Súper en shock Porque aparte Me hice amiga De Unos beauty Vlogers Que me encanta Su trabajo Este Pero si Ahorita no se que voy a hacer No se que voy a hacer Yo creo que me voy a meter a bañar Me voy a meter a bañar Primero me voy a tomar un juguito Que me Este Que me dejaron Voy por el De una vez Me voy a meter a bañar Gracias por ver el video. Ya saben que yo me, o sea, es como, me lavo el cabello como tres veces a la semana solamente por el tema de las extensiones para que no se vayan bajando. Vean lo que me dejaron. Me dejaron mi juguito con mi nombre obvio para que nadie lo agarre y yo creo que me voy a hacer unos huevitos, no lo sé, no lo sé, me voy a tomar primero esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya pude aprenderla. Y vean qué delicioso. Me hice, estas son salchichas veganas, o sea, no es carne, está hecho a base de plantas. Me hice un pan, pita creo se llama, con aguacatito y huevito orgánico. Nada más son las claras y con un poquito de salsa que mi papá hizo. Se me está haciendo agua en la boca de eso lo que voy a contarles. Pero voy a desayunar porque como, ¿qué será? Me dijo que, bueno, Matthew me dijo que a las, ¿qué? A las tres, Sam, Sam and Tab, es mi hermana. Y este, y tiene partido, tiene partido de fútbol en su escuela creo. Entonces vamos a ir a verla jugar. Me dijo que si los acompañaba y le dije que sí, porque pues al final no tengo nada que hacer, o sea, y si quiero convivir con ellos porque casi nunca vivo con ellos nunca. Y me caen muy bien. Entonces voy a desayunar y voy a hacer tiempo. Voy a acomodar mi maleta porque me traje dos maletas. Una que compré ayer y tengo que acomodar todo, tengo que guardar la ropa y tengo que ver si me falta comprar algo. Tengo que, eh, 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 tengo que comprar muchas cosas más. Tengo que, eh, 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 eh. Tengo que, eh, 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 eh. Tengo que, eh, 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 eh. Tengo que, eh, 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 eh. i can't take it, can't control this flame we started, you the wildfire in my heart yeah, fire is, burning through this silence, i can't take it, can't control this flame we started ¡Vinas! Vine rápido, este, mi hermano me prestó su coche, súper buena onda, me prestó su coche y vine rápido al Dollar Tree porque quiero comprar unas cosas para hacer un video, pero lo bueno es que llegué porque la neta no ubico muy bien este tema de la maneja de aquí, entonces voy a ir rápido a ver qué encuentro para poder grabar, ok, fue un fiasco, o sea, vine a ver si encontraba algo así como para hacer un video pero no, no hay absolutamente nada, terminé comprándole cosas a mis hijos, es que, ay, no sé, solo las mamás me entenderán y sabrán que cuando según vamos a comprar algo para nosotros o así, no, 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 y terminamos siempre comprándole cosas a las bendis ¡Uy! Hay un coche, les voy a contar, pero no sé, es que desde que llegué, ¡oh my God! Vean, les voy a enseñar lo que compré Vean, es que ya saben que mis hijos son fan, fan, fan de los dinosaurios y encontré estas cositas, ay, es como unas cositas, o sea, literalmente son cosas desechables yo sé que no debo de comprar esto porque contamino mucho, pero sé que esto les va a durar años a mis hijos porque son fan de los dinosaurios, entonces le compré a Tiago uno verde y a Luisita uno morado compré este, que se me hizo como que muy práctico y muy bueno lo compré así en pink porque tiene como divisiones, miren, les voy a enseñar tienen como divisiones aquí, entonces a mí, esto me ayuda porque yo así al mes divido como que lo de los gastos y ya en cada una yo le escribo que para qué es ese dinero, entonces ya no me estoy gastando dinero que no tengo que gastarme porque de verdad soy muy mala haciendo eso y compré estos, estos de verdad se me hicieron una ganguísima onza, cuestan un dólar espérense tantito que me están marcando por teléfono ya, este, es que me hablan por teléfono pero, ah, les digo que este se me hizo como una super ganga valen un dólar y son de estos como cajoncitos plegables que estos me van a ayudar mucho, compré cuatro solamente porque ya no habían como que de esta medida estos me van a ayudar mucho para, no sé si saben de mi organizador que tengo como de metal ahí en mi cuarto en el estudio en donde grabo eso me va a ayudar para poder poner bien como que en dónde van las pestañas en dónde van, o sea, y las cosas que me van llegando porque de verdad que por más que trato de ser organizada a veces me cuesta muchísimo trabajo otra cosa que compré fue este para Rex que lo vi, me encantó y a Wisa le compré este, es una diadema con pelo porque siempre se está poniendo mis pelucas entonces, quise comprárselos pero lo que les iba a decir es que está como medio raro porque miren, les voy a enseñar algo atrás de mí hay un coche estacionado pero lleva estacionado prendido como, ¿qué será? desde que llegué o sea, desde antes de llegar estaba ahí entonces, sí digo ¿qué estará pasando? no sé qué estará pasando porque no sé si ustedes saben que hay mucha gente que literalmente se se va a los estacionamientos y no quiero decir la palabra pero se quitan la vida, ¿no? este entonces, porque dejan prendido el coche y se quedan adentro y se empiezan como que a asfixiar y todo eso y sí me da como un poco de nervio porque no lo sé entonces, en fin nosotros hay que seguir con nuestra vida y si podemos ayudar a alguien hay que hacerlo pero pues en estos momentos no sabemos que esté pasando y ahorita voy a ir a Marshalls quiero ir a Marshalls a buscar como alguna decoración para el estudio así que voy a ver voy a buscar la dirección porque es que yo no sé yo no sé aquí en dónde están las cosas entonces voy a buscar ¿viste el gato? si ve que algo se mueve ¡ay, ya va! corriendo ¡pinas! oye, ya no puedo ir a grabarles o sea, literalmente salí del este del Marshalls encontré como unas cosillas no más no se ve nada puedo prender ¿aquí? ¿cómo se prende? este pero yo soy ya saben que soy como súper miedosa en el tema de la manejada porque aquí casi ¡nunca había manejado! pero agarré y me pasé una calle y me llevo al al freeway ¿sí? ¿se llama freeway? y no manchen empecé a gritar como loca porque pues no o sea pues no, no yo no sé yo no sé pero llegué con bien a mi hogar pero bueno ahorita mi hermana ya pasó por mí estuvimos cenándose en yoalitas pizzas ahí llenaron ellos tomamos unas cervecitas estuvimos ahí un ratito y ahorita ya vengo con mi hermana nos vamos a ir a su casa porque mañana vamos a ir a al Hollywood a a esa cosa de Hollywood y después me va a ir a dejar al aeropuerto porque mi vuelo sale a las 5 pero tengo que estar ya saben 3 horas antes porque tengo que documentar tengo que dejar mi maleta y todo eso por la segunda maleta que compré entonces pues ahorita ya nos vamos a dormir ¿cómo están? ya llegamos a casa de mi hermana ya me lavé mi carita me desmaquillé ya todo tomé agüita y nos estábamos poniendo de acuerdo ¿por qué se ve así como dicen? nos estábamos poniendo de acuerdo para mañana porque estábamos viendo si íbamos a lo de Hollywood o si íbamos o sea a Hollywood es hacer hockey o a patinar sobre hielo o a jugar golf entonces nos pusimos de acuerdo y mejor vamos a ir a jugar golf así que ya me voy a dormir porque también tengo que ir a cambiar bueno no más bien voy a ir a devolver unas cosas que compré el día de ayer porque como sabrán el día de ayer amanecí muy cruda muy 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 cruda y yo sé que no está bien pero tenía muchísimo tiempo que no tomaba así y de verdad no soy como que de esas que tomen todo el tiempo y este bueno ya no porque antes era así ya no ya tenía como un año y este y compré varias cosas en mi cruda que me sentía muy mal compré como que muchas cosas así al aventón pero ahorita que lo estoy estaba pensando son cosas que son innecesarias entonces este solamente son dos cosas y tengo que ir a cambiar la maleta que compré porque no me di cuenta que cuando compré la maleta o sea porque no tenía ni energías de verdad me sentía tan bien porque cada cinco minutos iba a vomitar al baño este o sea hagan de cuenta que llegué a casa y vi que la maleta en la parte de la que jalas está como doblada y yo no me percaté de eso porque pues yo nada más vi la maleta y la vi y la revisé por los lados y pues estaba bien pero después me di cuenta que pues no no está bien la maleta entonces voy a ir a ver mañana este a cambiarla si encuentro una igual si la voy a cambiar y si no me la voy a quedar aunque sea así defectuosa porque pues si me gustó y el tamaño está bien y el costo igual o sea me salió en 54 dólares se me hizo buen precio para la maleta que es entonces pues voy a ir a ver qué onda si la puedo cambiar que yo creo que si la puedo cambiar que es lo más seguro voy a descansar porque mañana será un día pesado porque mañana nos regresamos a México y estoy un poco angustiada porque no sé cómo me voy a ir a mi ciudad o sea hagan de cuenta que yo llego a las qué es a las 11 llego a las 11 a la ciudad de México y de ahí no sé cómo me voy a ir a Toluca no sé cómo pero yo creo que mi mamá acaba de llegar a Toluca o sea por lo que sé y por lo que hablamos por teléfono y todo mi mamá acaba de llegar a Toluca entonces voy a ver si ella va a ir a la ciudad de México y si es así pues ya podemos regresar con ella pero pues a ver qué onda oh my god tengo mucho sueño ya me voy a dormir porque ya son las 11 bellinas venimos a desayunar miren estoy como que súper hinchada no sé por qué siempre me pasa lo mismo cuando salgo de mi pueblo y venimos a desayunar en un lugar que viene también el bueno la primera vez que vine a Los Ángeles y me gustó muchísimo entonces vamos y vamos a ir a jugar es que me estaba diciendo mi hermana que cuando vaya a México quiere ir al Sunburns porque nosotros cuando éramos pequeñas y no íbamos a la escuela mi mamá trabajaba en unas oficinas era un edificio y estaban las oficinas como que arriba y en la parte de abajo había un Sunburns y ahí había un museo y este thank you y este y cuando no íbamos a la escuela o sea teníamos vacaciones y lo que o cuando nos sentíamos mal nos enfermábamos nos íbamos a la casa digo allá a las oficinas y nos quedábamos todo el día todo el día como unas ocho horas mínimo seis horas sí, ¿no? o sea nos quedábamos como unas ocho horas ahí abajo esperando a que mi mamá saliera y había un museo que estaba bien aburrido no había nada o sea chiquita aparte estaba bien chiquita estaba bien feo ese museo pero ahí no las una vez hubieron estas cosas que teníamos que hacer unas figuritas de cerámica ajá y entonces ya luego las pintábamos estufo sí pero era muy rara vez que nos dieran eso y todo el tiempo y podíamos recorrerlo como seis veces buscábamos la forma de no aburrirnos porque en ese entonces éramos niñas y los niños no se aburren nunca entonces pues ya pero por eso que he ido a los amores para recordar nuestra para quedarme seis horas para quedarse seis horas ahí comiendo molletes ay qué rico porque siempre pedíamos el desayuno universitario ¿no? sí el universitario que eran los molletes y vamos a ir a trabajar a la pista de hielo también como mi mamá entraba temprano a trabajar nos íbamos a la pista de hielo pero no abrían eso entonces y lo único que estaba abierto era el sal es que también otra historia otra anécdota de frustración es que nosotros estuvimos trabajando fuimos instructoras en una pista de hielo porque hashtag siempre trabajadoras siempre nunca huevonas piña o queso con s s es o el también el el ¿no? quiero uno que traiga bacon Pero creo que trae El combo trae bacon, ¿no? No Uno que tenga bacon Bueno, y les decía que Nosotros trabajábamos en la pista de hielo Y mi mamá entraba a trabajar Súper temprano, pero mi mamá toda la vida Ha trabajado en la Ciudad de México Y pues nosotros vivíamos en Toluca Entonces tenía que ir súper temprano para tomar carretera E irse Y nos llevaba a las 7 de la mañana, ¿no? Apenas iban llegando las personas de limpieza A limpiar la plaza Nosotros ya estábamos ahí Y nos íbamos al Samuans No sé, es que el Samuans nos ha salvado de muchas Ya nos pedimos un cafecito Porque aparte llegamos Y nos dijeron No hay café Y nosotros, no Pero sí, nos estaban timando ¿Qué? ¿No te gustó? No me gustó café ¿Por qué? Ya salimos de desayunar Desayunamos súper rico Fue muy buena opción lo que pedimos La verdad, ¿no? Estuvo muy rico Y viene mi hermanita manejando Y este... Vamos a ir a jugar golf A ver, ¿qué? Pero me está haciendo la pipí Ay, ¿a poco vas a decir eso? No tiene nada de malo ¿Qué tal es la pipí? La neta estoy bien llena Teníamos como que Planeado saliendo del golf Ir a Chipotle Pero tal vez ya no se va a acabar Pero ya no me va a acabar Sí, no Ya me siento llena No, pues ya no quiero gastar Ya llegamos Ya llegamos Vamos Estoy revisando si te estacionaste bien Yo también hago eso Abro la puerta para ver la línea Vamos Vamos Te doy tu bolsa Te la pongo bien Me la voy a bajar ¿No te la vas a bajar? No ¿Y con qué vas a bajar? A ver Digo ¿Sabes qué? Te doy Ay, huele a pescado Huele a pescado No sé por qué Huele muy feo Pero no huele a pescado Huele como a cama ¿Lo bajas por allá o por acá? Por allá Acá abajo ¿Sí? Miren, ya llegamos Allá Vamos Está mi outfit Me viene muy equis Mi hermana sí se vino preparada Con todo su outfit De Puma De golf Porque mi hermana Mi hermana trabajó mucho tiempo En Puma Entonces aquí en Los Ángeles Entonces ¡La bola! ¡La bola! ¡No mames! ¡La bola! ¡La bola! Entonces tienes O sea, ella viene Ven Ella viene súper preparada Con sus palos Con todo Esba en esta, ¿no? Sí Ya Pues vamos, chicos Pero Te veías muy cómica ¿Qué? ¿Cómo la cambio? ¿Qué tal es que sí se va a ver? ¿Qué tal es que sí se va a ver? ¿Qué tal es que sí se va a ver? ¿Qué tal es que sí se va a ver? Tienes que poner las canastitas Y te va así Como le está dando Pero fueron como ciento y tantas Y mi hermana no sabía qué hacer Y desde lejos la vi sufriendo Y en eso se empezaron a botar Todas por todos lados No manches Me di mucha risa Mucha risa ¿Qué tal es que sí se va a ver? ¿Qué tal es que sí se va a ver? ¿Qué tal es que sí se va a ver? ¿Qué tal es que sí se va a ver? ¿Qué tal es que sí se va a ver? ¿Qué tal es que sí se va a ver? ¿Qué tal es que sí se va a ver? ¿Qué tal es que sí se va a ver? ¿Qué tal es que sí se va a ver? ¿Qué tal es que sí se va a ver? ¿Qué tal es que sí se va a ver? ¿Qué tal es que sí se va a ver? ¿Qué tal es que sí se va a ver? ¿Qué tal es que sí se va a ver? Gracias por ver el video. 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 Aquí lo tengo. Gracias por ver el video. Y compré... puedes pedir como que... en cambio... no lo sé... o sea... tráfico... no lo... de todo... de todo... voy a ver... son... 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 son las 5... son las 5... y tengo poca batería... que estoy ya cargando con una pila... ahí dice que... ahí dice... ahí dice que tengo señal... ahí dice que tengo...